Invasión de Francia al Hostel Invasión de Francia al Hostel Francia ¿Sabes algo de español? Un poco ¿Puedes recomendar el Hostel en francés? En tu idioma Yo recomiendo un hotel en francés Este? Este Hostel Ah si ¿Puedes recomendar el Hostel en francés? Ah si ¿Puedes contar si te gustó? Vas-y raconte si te gustó En francés En francés En francés La patrona es muy gentil Las chambas son muy bien El petit déjeuner es muy bueno El Bolson es una muy bella ciudad Voilà Gracias No entiendo cuándo termina hablar Por eso Hello En inglés También de Francia ¿Verdad? Si ¿Qué parte? Toulouse ¿Te gusta el Bolson? ¿Te gusta el Bolson? ¿Te gusta el Bolson? Sí, es perfecto El hotel es perfecto El hotel es perfecto Yo estuve este matin Un super accueil La chambre es muy pronto desde el matin El hotel es muy pronto 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 Mi inglés no es muy bueno Es malo inglés Gracias Y ella es la que mejor habla Me parece Asterik Hola Hola ¿Cómo es tu nombre? Me estoy molestando a todos Siempre molesto a todo el mundo ¿Qué? Estoy molesto a todos con mi cámara Ok Hola Mi nombre es Sabine Soy español Me llamo Sabine ¿Y sos de...? ¿Paris? No, no De Viaritz Ah, mira Cerca de España La playa ¿Y a dónde estuvieron? Acá en el Bolson ¿Qué hicieron? ¿Y a dónde fueron? En Bolson En Bolson Alguna excursión Y antes Chiloé En Chile ¿Y aquí? ¿Han hecho alguna excursión? ¿Caminata? ¿Por la montaña? ¿Así? ¿Aquí? ¿Hicieron? ¿Alguna excursión? ¿Cajón del azul? ¿Hielo azul? Ah, sí Puede ser mañana Ah, mañana Sí Bueno Muchas gracias Muchas gracias ¿Cómo se dice gracias? Gracias Merci Gracias Merci Merci beaucoup Gracias.